Tantos poderos que te inspirar, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación, tanto dar amor a esa alegría del día Tantas maneras de decir que amo, me parece un mar, me parece un mar Tantas maneras de decir que tú me has visto Cada vez que vies, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo Y vuelvo a nacer Le pido a Dios que me case la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo con el amor Yo te verás Le pido a Dios que me canse la vida Para decirle Todo lo que siento gracias a tu amor Y si supieras todo lo que siento cuando vengo arriba Todo lo que siento gracias a tu amor Tu amor Tu amor Tu amor ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! Que te quedaras contigo en la vida entera Que contigo en los inviernos a la primavera Que las horas sobre el mar que no hay agua callada Yo te quiero todo y tú no me das nada Tú no me das nada Yo te quiero todo y tú no me das nada Yo te quiero todo y tú no me das nada Y tú sin otro camino llegarás a ser cielo Tú me desecen la cara y yo me voy a el cielo Yo te quiero tus paradas, tú vuelas un vuelo Y me brilla el mundo cuando dices lleno, cuando dices lleno, cuando dices lleno Siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo Tómate mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque estés en aire, serán tú que respiro Tienes también que me salga de alas, todo lo que me das y ya te estoy amando Tienes también que he llegado a imaginar que mi amor tenga su piel Porque todo es de papel, mientes tan bien Porque todo es de papel, mientes tan bien Te amo 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 a su final a la calle no puede ser y a la calle no puede ser y ya se vuelva si no quiere ser en cada lado en cada lado en cada lado en cada lado ¡Gracias! 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 en el momento en que todo cambió. Y en este tú, y me sorprendió, el poder que hay en este amor. Y en este tú, una bendición, a un recuerdo. Cuando llegaste tú. Cuando llegaste tú. Cuando llegaste tú. No importa qué pasó, si fuiste o no, la única causa del problema. No importa si te vi, y tú ya no, ni quién no eres, si ya ni nada, nena. No importa si te vi, porque te siento, ni nada, nena. No importa, nena. Te amo. Porque aunque pienso, vivir sin ti, no alcanzas. Y sé, que lo que darme escribe, no te borra. Sé que va en ti y sé que lo que el mundo diga no me importa Sé que lo espero cuando lo sé Sé que el mundo diga no me importa